Con su venia señor presidente, al principio de este año en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, creamos la Subcomisión para la Elaboración, Análisis y Proposición del Presupuesto del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control. La Unidad de Evaluación y Control es el órgano técnico de apoyo de la Comisión de Vigilancia, de la cual soy secretaria, por parte del Partido Acción Nacional. Durante ocho meses, los integrantes de esta subcomisión responsable de la revisión del reglamento interno, estudiamos, analizamos y elaboramos 12 versiones. Efectivamente, 12 versiones elaboraron, sí escucharon bien. Hacia el final de estos trabajos, llegamos al punto de no retorno, de que no podíamos lograr el acuerdo de todos los participantes de esta subcomisión. En sesión ordinaria de la Comisión de Vigilancia, decidimos enviar el resultado de este trabajo a la Comisión Dictaminadora, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, responsable de cuidar la legalidad y la calidad de las normas que rigen las acciones de esta Cámara, para que en esa comisión se dictaminara si la iniciativa que se expedía este reglamento en sus términos era legal o no. Qué falta de honestidad la de la diputada que acaba de presentarla, al no aclararles que bajo esos términos se acordó enviarla a la Comisión de Régimen. Las atribuciones, facultades y competencias que pretende otorgar este reglamento a la WEC rebasan por mucho las que establece la Ley Superior. De cuatro facultades que establece la Ley de Fiscalización para la Unidad de Evaluación y Control, este reglamento interno pretende crear 37, que por exceder las que señala la Ley Superior son ilegales a todas luces y por consecuencia incrementa la estructura orgánica y presupuesto. Además, este dictamen le otorga facultades a la WEC que corresponden a la propia Comisión de Vigilancia. El 28 de noviembre del 2013, la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en sucesión ordinaria, presentó un predictamen en sentido positivo, pero con modificaciones sustantivas sobre la iniciativa de la Comisión de Vigilancia. Varias modificaciones realizadas por la Comisión enmarcaban el reglamento en comento en la legalidad y la racionalidad. Sin embargo, la misma diputada que subió ahorita a posicionarla pidió que separara la orden del día, que se eliminara el dictamen que estaba presentando la Comisión y que se aceptara el reglamento como lo había presentado la Comisión de Vigilancia con toda su ilegalidad. Una mayoría aprobó esta violación flagrante del quehacer legislativo sin respetar el trabajo de la Comisión Dictaminadora. Vaya, ni siquiera se consideró analizar la calidad del predictamen presentado. Se aprobó un reglamento ilegal porque viola la ley superior y quienes lo aprobaron sabían que era ilegal. Yo estaba ahí presente y se los hice de su conocimiento. ¡Qué vergüenza! ¡Qué absurdo! La Comisión de Rendición de Cuentas, de Vigilancia, de Fiscalización promueve un reglamento ilegal, sabiéndolo con todo el conocimiento lo promueve y lo fomenta. Hoy vengo a hacer esta denuncia. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es la encargada de velar por la legalidad en esta Cámara de Diputados. Es la responsable de la adecuación y creación de las normas que rigen el Congreso de la Unión. Y ahora sus propios integrantes votan por un reglamento ilegal violentando la ley. Por estas razones, presento esta moción suspensiva. Les solicito en aras de la congruencia, de su vocación política, por el respeto a la ley que nos debemos y por la dignificación del trabajo de los legisladores, que no reinstauren el debido proceso en este trámite. No es posible que en esta Casa, la Casa de las Leyes, nosotros mismos estemos violando las leyes que diseñamos, que cuidamos y por las que debemos velar para que sean respetadas. En virtud de lo anterior, solicito atentamente a la Mesa Directiva proceda a someter a votación la presente moción suspensiva al dictamen de referencia y a todos los diputados votarla a favor, debido a que es violatorio de la supremacía constitucional y el principio, termino, señor presidente, y el principio de reserva de ley, toda vez que el mismo excede en su contenido lo previsto en las leyes de la materia. Y en consecuencia, una vez aprobada, suspender la discusión de este asunto en el Pleno. Pido a la presidencia que mi intervención sea integrada en su totalidad al diario de los debates. Es cuanto, señor presidente.